Don Alfonso Pérez, entonces, muy bienvenido, mil disculpas por la tardanza, por nuestro atraso, y estamos muy interesados en escuchar a la Biblioteca del Congreso. Muchas gracias por la invitación, y me voy a hacer acompañar de una lámina para hacer más fácil la exposición, y tal vez explicarles, darles a conocer qué es esta biblioteca, y por qué estoy sentado acá. La Biblioteca del Congreso Nacional es una institución de más de 120 años de antigüedad, trabaja y ha trabajado y nació para atender a los congresistas, a los parlamentarios, y lo he hecho ininterrumpidamente durante el tiempo que ya dije. Comenzó como una biblioteca de libros, hasta transformarse después de 120 años en una institución, yo diría, completamente digitalizada, con bases de datos, y ha creado dos o tres instancias sumamente importantes para el país, como es toda la recopilación de las leyes, por una parte. Segundo, el desarrollo de una gestión y creación de conocimiento a través de las asesorías parlamentarias. Y después, yo diría, todos los servicios bibliotecológicos modernos, a través de los estándares de almacenamiento y de intercambio de información, a través de estos estándares internacionales que son varios, tienen diferentes letras y siglas que no las voy a nombrar aquí porque tampoco me las conozco todas. Somos una biblioteca parlamentaria, no somos una biblioteca pública, y eso significa que atendemos en prioridad a las demandas de los congresistas, pero también del mundo académico, estudiantes, universitarios e investigadores. Pero no atendemos a los ciudadanos que van pasando por la calle y quieren entrar a la biblioteca, para eso están las bibliotecas públicas, otro tipo de biblioteca. Bien, eso de, yo diría, en forma resumida, estos 120 años. ¿Qué es lo que pasó hace, cuando termina el periodo de la presidencia de Jaime Quintana y de Iván Flores? Llaman al presidente, a mí, que soy el director de la Biblioteca, y me dicen, mire, don Alfonso, nosotros nos vamos, pero queremos que la biblioteca preste apoyo en esto que viene. ¿Y qué es lo que viene? Viene una instancia que se llamaba, se llama, o se iba a llamar Convención Constituyente, y la expertise que tenía la biblioteca, por favor, póngala al servicio de esta institución. Bueno, pero en ese minuto no había nada, estaban ustedes en la campaña, en todo este tema, y esto se clarifica cuando efectivamente ustedes se constituyen, hace muy poco, y nosotros, entonces, que lo que hicimos durante ese periodo fue trabajar en la biblioteca para ver qué es lo que podíamos ofrecer a la Convención Constituyente. Y elaboramos diez proyectos más o menos, de los cuales, perdón, de los cuales yo creo que son cinco los más significativos, porque los otros proyectos ya están instalados, ya están funcionando, y desgraciadamente no están en conocimiento de ustedes, y por lo tanto, desde ya, yo les solicitaría, ¿no?, en este instante, tal vez, al final de mi presentación, que tuviésemos a lo menos dos reuniones en las cuales les podamos mostrar en detalle en qué consisten estos proyectos, y ustedes se van a dar cuenta de lo importante que es para el trabajo de la Convención. Bien, Paola, que está en Santiago, ¿dónde está en Santiago? Sí, no, en Valparaíso. Estoy mal. Empecemos con la primera, Paola Carvajal. Ahí está. Lo primero que habíamos pensado nosotros era ofrecer a la Convención Constituyente un sitio web que tuviese un nombre cualquiera, que ustedes podrían ver. Por lo tanto, esta oferta no es de hoy día, sino que esta oferta la confeccionamos nosotros cuando todavía no había un sitio web. Hoy día ustedes tienen un sitio web que está alojado en la Secretaría General de Gobierno, en fin, qué sé yo, y nosotros habíamos pensado que podríamos ofrecerle a ustedes un sitio web con una serie de características, la cual la principal era, y es, porque eso todavía sigue en pies, es la independencia que la Convención Constituyente pueda tener sobre ese sitio. Es decir, que sean ustedes los que la administren, que sean ustedes las que pongan los contenidos, que sean ustedes los que sean dueños de la información, etcétera. Y que el sitio no resida ni en la biblioteca, ni en la Cámara, ni en el Senado, ni en ninguna institución que pudiese, digamos, un poquitito estar al margen de esta, no sé cómo denominarlo, neutralidad, independencia. Por lo tanto, la idea es que esto quede en un sitio en la nube, la nube es cualquier parte del mundo, y la nube podríamos contratar a Amazon, etcétera. Es una cosa de fácil despacho y que podría quedar instalado en ese sitio. Y que sean ustedes los que administren, creen el sitio. Para eso, cuenten con todo el apoyo técnico de la biblioteca. Nosotros tenemos ya años, más de 25 años de experiencia en estos temas. Crear un sitio de esta característica, no digo que sea de fácil despacho, pero yo creo que si nos ponemos a trabajar firme, firme, no me quiero comprometer con una fecha, pero yo creo que en tres o cuatro semanas estamos hasta arriba. Y ustedes la están dirigiendo. Más aún cuando esta convención, hay mucha juventud, todos manejamos las redes sociales, por lo tanto, esto tiene dos aspectos. Un aspecto netamente técnico, de administración técnica, que lo hacen los computólogos. Para eso, ahí no hay ideología, partidos políticos, nada. Después está que cada convencional constituyente, por ejemplo, tuviera su propia página y que cada convencional constituyente administre su página. Sobre un estándar que habría que colocar porque hay un tema, bueno, tendrían que ver. Para eso tendrían que colocar ustedes un comité editorial, por una parte, un responsable de los contenidos, que dé cuenta y que sea la propia convención la que se exprese a través de este sitio web, con sus comunicados, con sus logros, con sus dificultades y que la ciudadanía pueda acceder a este sitio que es el sitio oficial de la convención constituyente, manejado por ustedes, organizado por ustedes, etcétera. Con la ayuda de nosotros y también yo creo que de la gente de la Cámara de Diputados. Porque ahí hay un tema que se tiene que publicar en el sitio web que todavía no está funcionando, que es el sistema del tracking legislativo que va a empezar a funcionar en las comisiones, que es el estado del arte, del avance, de la discusión del texto constitucional y eso tiene que estar reflejado en el sitio web. De tal manera que cualquier ciudadano, oye, ¿cómo va esta cosa? ¿En qué punto van? Y eso es lo que pasa en el sitio web del Congreso Nacional donde cualquier ciudadano entra y dice, este es el estado del arte de cualquier proyecto, digamos, de ley. Y esto podría quedar, ese grosso modo, yo diría, el proyecto. Está en sus manos, digamos, de evaluar eso y nosotros estamos disponibles a tener una reunión más técnica si ustedes quieren, pero ustedes, por favor, son los que deberán decidir si aceptan o no aceptan. En fin, conversar más en detalle el tema. Ahí se requiere, pero yo no lo sé, ustedes lo saben, un fuerte compromiso de las personas que eventualmente ustedes nombren, porque es una información oficial que va a quedar en la historia del tracking legislativo y por lo tanto tiene que ser, no es algo que quede votado, no podría quedar votado. Y ahí yo creo que es un tema que lo podemos conversar más adelante. Ese sería el proyecto número uno. El sitio web de la convención. El dos es la difusión audiovisual. Y esto consiste en que la biblioteca tiene la capacidad de elaborar ciertas cápsulas de información en lenguaje claro, llamémoslo así, en lenguaje de señas y en algunas oportunidades en lenguas originarias. Hemos hecho cápsulas con esas características y también las ponemos a disposición de ustedes. Esta capacidad, digamos, know-how que tenemos para crear estas fichas. Hemos creado varias, entre paréntesis, pero es distinto que las cree la biblioteca a que las creen ustedes. ¿Está bien la palabra, no? Que las crean ustedes porque a lo mejor tienen un sesgo más de mirada de género, un sesgo de pueblo originario, un sesgo de medio ambiente, un sesgo, no sé. Ustedes son los que debieran definir cómo quieren esas cápsulas dirigidas, digamos, a la ciudadanía. Son cápsulas cortas, de tal manera, una especie de videoclip, cosa que entre fuerte el mensaje. Por ejemplo, yo, que soy el director de la biblioteca, me metí a una de las cápsulas y me informé a través de la cápsula, digamos, los pueblos originarios, los 14 cucos que tenía. O sea, yo me informé a través de una de las cápsulas y de los lenguajes, etc. Que no duró más de dos minutos, tres minutos. Y por lo tanto, yo creo que eso se puede replicar. Y esto tiene una difusión a lo largo y ancho de todo el país. Y yo creo que habría que, bueno, hay que trabajar. ¿No es cierto? Y ustedes, como esta Comisión de Comunicaciones, tendrán que tener la creatividad o desarrollar los grupos. Es un trabajo técnico de creatividad, de innovación, etc. Muy interesante de tal manera de posicionar la Convención Constitucional en esos ámbitos distintos de las redes sociales. No obstante que también todo esto lo vamos a publicar en las redes, porque ahí hay una dinámica fuerte de difusión extraordinaria. Y en esta difusión audiovisual también pensábamos, pero ya son cosas más adelante que las podemos instrumentalizar, de tal manera que cada convencional constituyente se presentara a través de un video corto y que lo colocáramos en la reseña biográfica. La reseña biográfica, la biblioteca tiene una metodología, porque la disparidad de los currículums que tienen los convencionales constituyentes, igual que la que tienen los parlamentarios, de tal manera que quede eso equitativo. Es un estándar internacional de la presentación y creación de estos currículums o de estas biografías. Se empieza por donde nació los papás, la educación primaria, de la educación secundaria, de estudios superiores, experiencia política, de tal manera que quede equilibrado. Porque colocar, no sé, es que ella con, por ejemplo, con un convencional constituyente de esos que salieron ahora, que son muy jóvenes y por lo tanto no tienen una gran carrera, entonces habría que equilibrar. Bueno, es parte de la juventud, es parte de la pega. A lo mejor es más rica e interesante el currículum o la vida de esa persona que el otro. Ese sería el proyecto número dos, ¿no es cierto?, que es la difusión audiovisual. La biblioteca tiene experiencia en eso porque hemos creado también, yo te diría, programas, seminarios, mesas redondas, etcétera, que quedan grabados y que después sistemáticamente están siendo pasados, en este caso, por el streaming de la biblioteca, pero yo creo que eso también va a quedar transmitiéndose por el canal de la Cámara y el canal del Senado. Bueno, Alfonso, la presentación tenía diez minutos y estamos en los diez minutos. No tenía ni idea. Bueno. Sí, la verdad es que nos encantaría poder escucharme, pero para que puedas hacer el check de los otros. Perfecto, voy a ser mucho más rápido, pasamos a la historia de Fidelina y la OCDE constituyentes. Esto es algo que hay que hacer o que hay que hacer. Esto consiste en que nosotros recogemos toda la discusión de las comisiones, la intervención de los constituyentes y esto al final va constituyendo la historia de la ley. En este caso, la historia de la discusión de la Constitución. De tal manera que al final de la jornada, es decir, cuando queda el texto constitucional, uno puede saber o explorar y decir, Teresa, ¿qué fue lo que hablaste? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Cómo votaste? ¿Cuáles fueron tus intereses más importantes? Etcétera. Y eso es la historia. ¿Y por qué es tan importante la historia? Porque después, en la lectura, diez, quince, veinte años más, se pregunta, oye, ¿por qué escribieron eso? Y entonces uno va a ver el espíritu de la ley. El espíritu de la ley fue lo que dijeron los convencionales constituyentes para poder dejar eso ahí expreso. Esa es la historia de Fidelina. Pasemos al número cuatro. Paola. El comparador de constituciones del mundo. Esto está funcionando. El comparador de constituciones del mundo es un artefacto tecnológico que recoge los textos constitucionales de por lo menos 190 países. La gracia que tiene es que 42 o 41 de estos textos están en idioma español. Ustedes comprenderán lo que significa eso. Y aquí hemos trabajado nosotros con el Max Planck Institute de Alemania y con el Constitutional Project que funciona en Europa. Nos han ayudado en la recopilación, no solamente de los textos, las traducciones, y también en ciertas categorías estandarizadas de tal manera que cuando uno le consulta a una constitución, por ejemplo, la chilena acerca de la educación media, por decir algo, sepa el sistema que está interrogando a las otras constituciones lo homologado de la educación media de la otra constitución, de tal manera de poder conversar de lo mismo que está probablemente en el texto de una manera distinta. Bueno, y eso yo creo que es una herramienta que ustedes debieran conocer. Es de fácil manejo y además tiene antecedentes e información socioeconómica. De tal manera que no va a ser solamente una comparación de textos desnudos, sino que detrás hay estadísticas económicas, socioeconómicas de cada uno de los países y de tal manera de poder saber que estamos comparando manzanas con manzanas, pero son manzanas verdes con manzanas verdes y no con manzanas azules. Todo esto, don Alfonso, lo encontramos en la página de la biblioteca del Congreso, ¿verdad? Esto está funcionando actualmente en la página de la biblioteca que debiera estar funcionando también en el sitio web de la convención. Está sensacional. ¿Y lo están derogados? No, todavía no, porque... Por eso estoy acá. Todo esto es lo que vamos a tener que en algún minuto trasvasijar. Bueno, a pocas palabras, buen entendedor, sigamos con nuestro proyecto porque no tenemos mucho tiempo, comparador de constituciones. Después viene el número 5, que es la asesoría técnica especializada para las comisiones y el pleno de la convención constitucional. Es uno de los elementos que le dije al principio. En la biblioteca nosotros hace más de 20 o más años trabajamos no solamente con asesoría a través de la préstamo de libros, y referencias, sino que con estudios especializados que tienen una serie de características que le dan confianza a los unos y a los otros. Porque es una metodología que hemos desarrollado en muchos años en la biblioteca de neutralidad, de la pluralidad de las fuentes, síntesis, etcétera, que ya las vamos a ver. Bien, la biblioteca posee más de 40 o 50 de estos investigadores altamente capacitados, y desde ya yo diría que yo me comprometo a que por lo menos varios de ellos puedan, a solicitud de ustedes, porque yo no los voy a meter a solicitud de ustedes, puedan ingresar a las comisiones especializadas donde ellos van a estar disponibles para prestar el apoyo de información y eventualmente de generación de conocimiento para ustedes en las comisiones, con esas características. Por ejemplo, yo, la mirada de género, que es un tema transversal, ahí tenemos un equipo de mujeres que está trabajando fuertemente en ese tema y yo creo que puede dar una mirada, yo diría, con esas características, neutralidad, en fin, qué sé yo, súper interesante. Lo mismo con descentralización, tenemos dos expertos que debieran estar acompañándolo, lo mismo con pueblos originarios, lo mismo con inclusión, el tema de la inclusión y bioética política. O sea, son temas que la biblioteca hace tiempo está trabajando y que son temas que debieran ser, a lo menos, tener un diálogo ustedes sobre esos temas para ver cómo eventualmente se puede plasmar en el texto constitucional. Yo creo que con esto estoy terminando porque obviamente estamos con un problema de tiempo, pero le insisto que sería bueno, Patricio, Loreto, que eventualmente pudiésemos tener dos reuniones en la cual pudiésemos ver, yo te diría, el tema del sitio web con la biografía de los convencionales constituyentes, por ejemplo, el comparador de constituciones y desde ya yo les ofrezco la posibilidad de capacitar a los convencionales constituyentes o el equipo de ellos en estas dos materias lo más pronto posible porque esta es una carrera de 100 metros plano y ya debiéramos estar trabajando. Muchas gracias, Patricio y Loreto. Muchas gracias, don Alfonso. Quedamos entonces fijar esas dos reuniones a la brevedad a través de los temas de don Carlos Cámaras y que sabremos lo que hizo. Patricia Politzer. La señorita Politzer le quiere hacer una pregunta, don Alfonso. Sí, y solo recordar, queridos compañeros, poder ser breves en las preguntas sin comentarios para poder avanzar en los temas. Don Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes, Patricio. Muchas gracias por su exposición y felicitaciones a la Biblioteca del Congreso Nacional. Efectivamente yo he usado el comparador de constituciones y es espectacular. Y yo quería preguntarle, usted hablaba de poder ayudarnos en esta web autónoma que nosotros podamos manejar fácilmente y también el tema de la difusión audiovisual. Yo quería preguntarle concretamente, ¿la biblioteca puede poner personal a disposición de la constituyente para ayudarnos a manejar estos dos instancias, tanto la web como esta difusión audiovisual que usted señalaba? ¿O es solo enseñarnos a usar y la convención va a tener que contratar personal específico para esto? No, es una propuesta, yo diría, cuasi gratis. Digo cuasi gratis porque si ustedes se entusiasman demasiado en la creatividad, ahí no vamos a dar abasto con el personal que tengo. En principio, las cápsulas audiovisuales, digamos, inclusivas, hay una funcionaria que tiene mucha experiencia y con un equipo pequeño, que son los que producimos, y yo creo que podemos poner a disposición ese grupo pequeño, pero sin, después me van a retar mis colegas allá en la biblioteca, sin comprometerme a más de lo que estoy diciendo. Sin exagerar, dice usted. Sin exagerar, yo diría. Claro, porque podríamos tomar temas emblemáticos de la convención constituyente, tal vez que esos videos no sean perecibles, digamos, no sean, no sé cómo se denomina eso, que se tiran a la basura, sino que queden, perduren. Y después el comparador de constituciones, bueno, ahí es solamente capacitación, y la página web yo creo que es un tema en el cual vamos a requerir una contraparte, Patricio y Loreto, o sea, una contraparte que ustedes tienen que definir, no sé dónde, cómo, quién, de tal manera que sean ustedes los que manejen los contenidos. Nosotros les vamos a prestar la asesoría técnica, los titulares, la bajada, las letras, los links, el montar los servidores, todo eso lo hacemos nosotros. Pero yo no me voy a meter en la parte de los caballos con los contenidos, es un tema de ustedes, y yo creo que con altura de millas, yo creo que se puede hacer un muy bonito trabajo republicano para todo el país, yo diría, eso es. Eso va a ser como el archivo vivo, además, de toda esta historia. Andrés. Muy buenas tardes, muchas gracias por la exposición, muy agradecido. Andrés Cruz Carrasco, de la provincia de Concepción. ¿Uno podría concurrir ahora a la Biblioteca del Congreso Nacional para poder hacer uso del material que se encuentra ahí, desde el punto de vista material, no solamente informático? Esa es la pregunta. Gracias, muchas gracias. Nosotros estamos aquí, en este edificio, en el tercer piso. Estamos cerrados y vamos a estar cerrados hasta diez días más por el tema de la pandemia, y estamos tomando las medidas de abrir la sala de lectura, que es una sala de lectura muy bonita, y a la cual ustedes al mediodía, cuando tengan tiempo, van a poder subir con el aforo que corresponde, solicitar libros, referencias, leer, pasar la tarde ahí, en vez de estar en los jardines, que también es muy bonito estar en los jardines, pero también pueden estar en la biblioteca, y eso yo creo que unos diez días más ya lo vamos a tener disponible. No, no vamos a poder prestarle libros para la casa, porque solamente lecturas en sala, porque no tenemos muchos volúmenes. O sea, imagínate, en este minuto yo no tengo 155 constituciones políticas para prestarle uno a cada uno. Pero se pueden consultar los libros ahí en la biblioteca, y dentro de diez días más podríamos ir cumpliendo con el aforo. Así es, así es. Les vamos a hacer llegar la información, aquí en el tercer piso. Don Alfonso Pérez, director de la biblioteca, quería hacer una pregunta, señora Teresa. Patricio, yo también tengo la mano levantada por si acaso. Podríamos ir cumpliendo con el aforo. Así es, así es. Les vamos a hacer llegar la información. Aquí en el tercer piso. Don Alfonso Pérez, director de la biblioteca. Quería hacer una pregunta, señora Teresa. Patricio, yo también tengo la mano levantada por si acaso. Disculpa, Poliana. Ya, Poliana, Alvin, y la respuesta a don Alfonso, y estamos. Poliana. Gracias. Muchas gracias a don Alfonso por su presentación, y de verdad que yo creo que causó en todos esta atención y curiosidad. De verdad que nos pareció muy interesante esta oportunidad. Sobre todo la que tiene que ver con que podamos hacer una presentación de cada uno de nosotros, los convencionales, de manera audiovisual. porque tenemos que hacer la presentación de nuestros perfiles, tenemos que hacer ese diseño como comisión de alguna manera, hacer la propuesta. La consulta es la siguiente referente a eso. ¿A partir de qué momento, y también incluye esto, el equipo técnico, personal, para grabar, en caso de que se pueda... ...bajo un estándar determinado, de tal manera que salga lo más equitativo posible? Pero es una opinión mía, son ustedes los que nos tienen que decir, mira Alfonso, una vez que le mostremos el sistema... ¿Y eso está disponible, Alfonso, a partir de cualquier momento, por si acaso? No, porque yo lo que necesito acá, de Patricio y Floreto y de esta comisión, es primero si ustedes aceptan el número uno, el que les hagamos el sitio web, porque ustedes ya tienen un sitio web en la Secretaría General de Gobierno. Bueno, ahí hay un tema técnico, pero es menor, pero si ustedes quieren seguir allá, entonces nosotros bajamos el proyecto, pero ahí está. Ahí tenemos que ver, también quedaron unos tiempos, unos diseñadores todavía... Ahí le vamos a contar en la reunión... Yo tengo una segunda pregunta, disculpa Patricio, que tiene que ver... Usted dice que tiene justamente un equipo también de expertos sobre descentralización. ¿Podemos contar con ese equipo de expertos a partir de qué momento, para que nos puedan prestar apoyo... A partir de hoy día, hoy día mismo. Lo mismo la mirada de género, hoy día. Inclusión, hoy día. Pueblos originarios, hoy día. Hoy día. Por lo menos esos cuatro. Y lo otro es a demanda de ustedes, porque no les puedo ofrecer más, porque no tengo la capacidad, pero demanda. Si ustedes quieren cualquier estudio, legislación comparada, legislación extranjera, comparador de constituciones, bioética, biopolítica, no tengo idea, calentamiento global, todo, tenemos todas las materias que son hechas bajo esos parámetros, digamos, no partidistas, con una metodología científica reconocida. Ese es el gran valor que tiene la biblioteca, que son sus estudios en esas materias. Ok, muchas gracias, Alfonso, muy amable. Gracias, Toledo. Alvin. Gracias, Pati. Don Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes. Solamente aclarar, digamos, cuando usted refiere a material audiovisual, ¿eso incluye material solamente visual? Digamos, por ejemplo, generación de lámina, infografía. ¿En qué estoy pensando yo? Como en infografías que describan la orgánica de las comisiones, por ejemplo. No, por ejemplo, te cuento. Tenemos varios. Si ustedes entran, por ejemplo, al web de la biblioteca, en alguna parte cerca del comparador de constituciones, hay un sitio de consulta a los resultados de los cabildos del 2016, que es el que se hizo en el tiempo de Michel Bachelet. Todos los resultados ahí salen en infografía. Es algo muy entretenido. Está ahí, al lado. Entonces, eso no lo hemos querido presentar porque es un tanto polémico. Entonces, mejor, si lo quieren ver, lo pueden ir a ver al sitio web. Pero ahí está el tema de las infografías. Y yo creo que en esos temas audiovisuales de que estamos hablando, una manera de llegar de una manera fácil al ciudadano común es a través justamente de esta metodología que en algunas áreas las dominamos. Perfecto, Ana Alfonso. Muchas gracias. Y, de repente, si nos pueden compartir la presentación. ¿Esta? Sí. Sí, por supuesto. Enviado a Carlos. Carlos la tiene. Ya. Y a mí me gustaría mucho, como te digo, tratar de hacer esta otra reunión más específica y llegar a, no sé, a través de ustedes, cuando hayan terminado ustedes de discutir, a ver qué es lo que toman de esta propuesta o qué otra cosa se les ocurriría a ustedes que podemos desarrollar en conjunto, ¿no? Muchas gracias, Ana Alfonso. Y desde ya, los que quieran, pueden ir a la biblioteca en Santiago como al Paraíso y les podemos hacer presentaciones, les podemos mostrar más en detalle lo que tenemos. Por ejemplo, no es una oferta, porque todo esto es complejo, es parte de la conversación. Si ustedes van a hacer gira a lo largo de Chile, con la Convención Constituyente, nosotros tenemos exposiciones que se las podríamos prestar o entregar para que las instalen en los lugares donde ustedes van a hacer esa, no sé cómo se llama, exposición del tema de las mujeres, de los pueblos originarios, la historia de la Constitución chilena, son esos temas, que incluso los podríamos poner acá, pero no queremos invadirlo. Queremos que ustedes tengan su propio camino, digamos. Muchas gracias, don Alfonso Ignacio. Don Alfonso, buenas tardes. Los saludo, muchas gracias por su presentación. La verdad es que una de las cosas gratificantes de esta labor que nosotros estamos llevando a cabo es descubrir la cantidad de espacios, funcionarios y reparticiones que funcionan de parte del tan vilipendeado Estado, que cumplen labores claves. Muchas de las cosas que usted nos ha contado ahora son precisamente cuestiones que nosotros detectamos como necesidades en materia comunicacional. Usted habla de cápsula, espacio informativo, levantar información. Entonces, yo le quería preguntar concretamente. Entiendo que parte de aquello ustedes pueden prestarlo como servicio, digamos. Tienen equipo para poder realizar potencialmente los videos, etcétera, etcétera. Creo que le vamos a tomar la palabra y vamos a solicitarlo. La pregunta es si todo eso solo puede incumplirse al ámbito del sitio web que ustedes proponen o potencialmente se podría generar ese tipo de insumos y materiales y alojarlos en la página web que tenemos vigente hoy o producir algún tipo de linkeo de ambas páginas. ¿Cómo funcionaría en términos operativos aquello? La pregunta concreta, ¿esos servicios que usted nos pone a disposición solo están disponibles para esa página de la biblioteca o podrían también funcionar en este otro espacio? No, todos estos productos pueden funcionar en cualquier sitio. Lo que sucede es que en la propuesta del sitio web hay un manager, es decir, hay una administración que ustedes hacen de colocar lo que quieran, colocar lo que quieran bajar, lo que quieran actualizar. Esa es la mayor gracia que tiene esto. Pero si le hacemos una cápsula, no tengo idea de... No sé, cualquier tema que esté en la tabla de la discusión de la convención, se hace la cápsula, bueno, y queda a disposición de ustedes. No es propiedad de la biblioteca, es propiedad de la convención. Claro, es que estoy pensando en términos operativos porque si ya tenemos una página web no tiene mucho sentido tener, pienso, estoy pensando yo nomás, esto es una decisión que tomaremos coletivo, pero tener dos páginas web. Entonces, si en esa página web que ya tenemos pudiéramos tener algún espacio, algún apartado especial que nos permitiera acceder a todos estos otros productos que ustedes potencialmente nos podrían ayudar a constituir. Digamos, esa es mi... Es que todo es linkeable, todo es linkeable, así que no habría mayor tema. La propuesta original que tenemos nosotros era de que fuera autónoma, fuera independiente, estuviera en un lugar neutro y que ustedes fueran los dueños de la información. Esa es la gran propuesta. Lo otro es alimentarla con lo que sea. Estamos con la experiencia que tenemos de haber construido, no solamente la página web de la biblioteca, sino que también otra web en otras partes del mundo de los parlamentos. Don Alfonso, no se contradice con la otra página, porque nos entregaron ahora recién a nosotros el manejo de la que tenemos. Si hay que... Claramente la vamos a tener que renovar, cambiar, etc. Y seguramente conversaremos también con ustedes a ver en lo que nos puedan... Decíganlo ustedes. Nosotros nos sentamos a conversar y vamos a hacer lo que ustedes decían. Y las propuestas de las CAPS, de los medios audiovisuales, eso sigue en pie. Muchas gracias, don Alfonso. Y vamos a agendar prontamente otras reuniones con ustedes. Muchísimas gracias. Ok. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Yo lo diré de todas maneras. Gracias.